¡Suscríbete al canal! El galán peruano Cristian Meyer tiene muchas pasiones en su vida, unas más importantes que otras, pero hay una que lo seduce e hipnotiza y tiene que ver con una actividad que su trabajo le ha permitido realizar, pero si la disfruta del otro lado de la pantalla grande, para Cristian es mucho mejor. Aunque parezca muy efímero, el cine, la experiencia de sentarse en el cine como espectador, me apasiona, se leo impresionantemente, el hecho de como verte con imágenes que son totalmente ficticias. Y así sentado cómodamente es como Cristian Meyer ha visto pasar ante sus ojos grandes producciones cinematográficas, siendo tres en particular las que lo han marcado en su vida. ¿Qué película me ha marcado? A mí me marcó de pequeño, me marcó una película que se llamaba Stand by Me, Cuenta conmigo, que eran de cuatro muchachitos que se iban a buscar a un quinto muchachito muerto. Esa fue la película con la que crecí. Y luego ya de grande, pues películas como Cinema Paradiso y La Vida es Bella, esas cosas que de alguna manera siempre han tenido ahí un lugar preferido. En ocho películas ha actuado Cristian Meyer a lo largo de su carrera, pero ha sido su participación en la comedia peruana A Sumar 2, en donde encontró un papel que lo hizo recordar cómo era él hace unos años atrás, pero solo en la moda. Muy parecido a lo que yo era hace veinte años, era como una especie como de galán juvenil y con ropa de los años noventa y hago como un villano ahí, hago el villano que le quiere bajar la novia al protagonista de la historia, que es un tipo pobre, que no tiene las mismas posibilidades que él y que en realidad es un tipo pobre que trata de enamorar a una muchacha de la clase alta. Yo soy el malo, el inescrupuloso, el perverso que le voy a tratar de bajar todas las posibilidades para que él logre su cometido. Cristian Meyer ha sido una persona afortunada en la vida, que ha sabido retribuir con buenas acciones lo que ha pasado en lo profesional y personal, siempre discreto y alejado de escándalos. Todo el mundo sepa que no todos somos iguales, algunos hemos tenido más suerte que otros, algunos sí, hemos cumplido tal vez algunos sueños un poco antes, pero eso no significa que dejemos de dar y de retribuir a la sociedad y de ayudar. Cristian Meyer es actualmente vocero de una campaña televisiva que busca nuevos talentos que con sus ideas...